Muchachita de los ojos tristes, no te quiero ya ver más llorar A ti muchachita no te quiero llorar, no te quiero ver llorar Aquella chica de los ojos bonitos, de los ojos encantadores Muchachita de los ojos bonitos, muchachita de los ojos tristes Muchachita de los ojos tristes, no te quiero ya ver más llorar No te quiero ya ver más llorar Muchachita de los ojos tristes, no te quiero ya ver más llorar Esa noche para sonido Goky, Ciudad Cerdad, Puebla Para mi compadre Para sonido La Roca, los ángeles de la importancia Esta noche buenos y... Buenos inseparables Buenos imparables Buenos imparables Buenos imparables Buenos imparables Aya 23 Aya 23 Aya 23 Imparables chino Imparables en silencio Supernuki hoy Todos los imperables supernukis ya llegaron hoy Muchachitos de los ojos, Rises Corregido, mentado, Richa, en Zagaldán, Puebla Todos los caguapos hoy José Moreno, sonido supernukis Esa noche para Cuchillo, para Chaco, para Pundo Segura, El Pelot Esa noche para Maman, El Guitel, todo el barrio de Sambra, Presente, Supernukis, Sol, Loquemalazo Baila la cumbia perrona Baila la cumbia perrona La familia Hernández Tropicol, Acuario Sonido bombazo ya llegó Ya llegó mi compadre, el sonido bombazo El sonido bombazo Es un muchachito de los ojos, Rises Ahora mira muchachito, yo te quiero amar Todos los finimos manantiales de Tansalita la Bella La parte de Tansalita la Bella, que bella El sonido es Gasper Y desde la universidad de la cumbia Robi Duevilla El señor Y Randy García El Cuchillo Barrio Todos los barrios de Sambra, Presente, Supernukis, Sol Que vayan en las luces Que vayan en las luces, mi gasper La Enchunada Ya presente la banda de Santa Cruz hoy La banda de Santa Cruz Te quiero ya ver más llorar Te quiero ya ver más llorar Te quiero ya ver más llorar Esa noche es Padrón de la Muerte Con las opciones contigo, Supernukis De la banda Un poquito barrio de la TLM Esa noche contigo, Supernukis, hoy Llega esta noche el barrio de Sambra Todos los firmes manantiales de Acosometa Acosromina Se levanta desde Hawái La Bambina Galindo Esa noche el famoso Babón Vázquez Desde México Para mi amor Esa noche el Chancolón es 187 hoy Llega esta noche Esa noche el Chancolón es 187 Vamos a bailar Richard TV Richard TV Hagamos historia Que se los ángeles California Que se los ángeles California ¡Sóltale! Baila la cumbia perrona Baila la cumbia perrona Muchachita de los ojos Trisex Trisex Bueno, Manuel y Richard Yuno Richard de Sacatlan La realización de los primeros unidos hoy Contigo Supernukis La banda de Hidalgo La banda de Hidalgo ¡Saludo a Super Lukey! ¡Que vayan a las luces! ¡Super Lukey! ¡Super Lukey! ¡Super Lukey! ¡Siempre no! ¡El Super Lukey! ¡El pasado mitad ya no existe! ¡Ya lo malo ha quedado atrás! ¡Todos los niños en la noche! ¡Vamos a Roti! ¡Vamos a bailar! ¡Para que tú confieses en mí! ¡Vamos a amar! ¡Olvida tu... ¡El famoso Roti! ¡Los niños de la noche hoy! ¡Ya lo verás! ¡Verás como la vida no va a florecer! ¡Como todas las florestas en al amanecer! ¡Ahora mira muchachita! ¡Yo te quiero amar! ¡Por favor! ¡Dime que sí que no! ¡Ya llegó a su noche el sonido de Furia Seca! ¡Sonido Furia Seca de Sactopa Nidalgo! ¡La banda de Sactopa Nidalgo! ¡Sactopa Nidalgo! ¡Escuadrón de la muerte! ¡Producciones Luqui! ¡Producciones Super Luqui! ¡Con Luquita la Bella! ¡Para Bacario! ¡Para Chris Cecina! ¡Esa noche para la pequeña Ket! ¡Crestel! ¡Para los niños de la noche! ¡Para Juanito Saimo! ¡Ellazan el Soner! ¡Sí señor! ¡Lo que padrazo de padrazo! ¡Sonido! ¡El Soner Luqui! ¡Cumbia Flow! ¡Va el famoso Chorro! ¡El famoso Papá Nesson! ¡Si se fue en la bella! ¡Vuelita la bella! ¡Cumbia! ¡Va el tema cachito! ¡Se ve la cumbia! ¡Esa noche para Bucky! ¡La banda de California! ¡Super Luqui! ¡Acá más Cesaria! ¡Dice Super Luqui! ¡Bienvenido a California! ¡Garaman esta noche contigo! ¡Esa noche de los niños de la noche! ¡Va la blanca S! ¡Aquí en California! ¡Sí señor! ¡Ya se van las cumbias! ¡O último cachito! ¡Se van las cumbias! ¡A con eso el tema se va! ¡Y de Chigones! ¡Se guionde! ¡Se ven a saber! ¡La rapina imparable! ¡Tienes que conocer! ¡Y para el Mechino! ¡Y para Ables Silasio Dana! ¡El Silasio Junior! ¡Para Lupe Martínez! ¡Y Johnny Jenny! ¡Y para Ables Smiley! ¡Esa noche! ¡El Tej Alejandro! ¡Y para Ables Alex! ¡Para todos los que votaron! ¡Super Luqui! ¡Representando la leyenda de los écritos! ¡Loki Madrazo de Madrazo! ¡Super Luqui! ¡Sólito! ¡Super Luqui! ¡Bueno pues! ¡Soy en este programa! ¡Vamos a... Si te gustó este video no olvides suscribirte al canal de Cumbiando al Mundo y activar las notificaciones ¡Subimos videos todos los días! ¡Y recuerda que estamos Cumbiando al Mundo! ¡Baila baila 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 baila! ¡Baila baila 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 la cumbia! ¡Baila baila 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 baila!